Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora vamos a hacer un cuestionario Unas preguntas que nos hicieron por Instagram y por Youtube Porque nosotros nos las pedimos a ustedes Primera vez que hacemos esta dinámica y la verdad es que Pues si nos apoyaron mucho, aunque se repitieron varias preguntas Pero tratamos de escogerlas, ajá Vamos a empezar con la primera Ojo, vamos a decir el nombre de cada suscriptor Ah, obviamente Para que también vean que si lo sé Sí, exacto, para que participen Punta número uno es Noemí, cuarenta y cuatro, sesenta y siete Esa me la hicieron por Instagram a mí Ah, ok Me dijo, ¿te gusta leer libros? Fíjate, te voy a decir sinceramente Yo no soy mucho de libros Yo soy como que más de películas Leer, la verdad, muy poco leo ¿Vario lees Facebook? Ah, de verdad, ¿de qué lees? Y Instagram Nunca he leído un libro completo Último que me acuerdo que leí en el Kamasutra Pero eso no es lectura Solamente son imágenes Porque yo soy Cuando veo un libro con imágenes Ah, rápido Pero cuando veo muchas letras Ah, bueno Niños de kinder Exacto Aprende solamente leí en tu mano Exacto La siguiente pregunta La siguiente pregunta No la hicieron desde YouTube Pero la hicieron especial para mí La pregunta Rosy Canela ¿En la prepa que estudias no te exigen el pelo corto? Es que acá para el norte Los bachilleres sí lo exigen Fíjate, Rosy Que aquí en donde vivimos en Puerto Vallarta Y aquí en México Ya este Generalmente ya no piden el pelo corto Ya este Los profes, los directores dicen Pero No, eso es un factor que te quite el estudio Sino que tú puedes estudiar Teniendo el pelo largo, corto, como sea Por eso aquí en México Y donde vivimos en Puerto Vallarta Ya no exigen tanto el pelo corto Fíjate, anteriormente cuando yo estaba en la primaria Sí nos decían que nos portáramos el pelo corto Pero ya en la primaria no ¿Quién te pregunta? Soy Adondra Aguilar Me la hizo por Instagram ¿A qué lugar te gustaría viajar? Fíjate, Adondra La verdad Sinceramente me gustaría ir A la ciudad de los enamorados ¿A cuál, Mario? ¿A París? A Francia A París La verdad Si quisiera ir a conocer Y ojalá Se me hiciera la oportunidad De conocer este país Aunque dicen que en la Torre Eiffel Hay ratas gigantes Vamos a ver Exacto El gigante Mario Que el famoso de ver un video Donde está la Torre Eiffel Y de repente pasa Ratatouille ahí Sí, dicen que ahí Las ratas parecen conejos O perritos de la calle Vamos a ir a ver Algún día Vamos a ir a París A la Torre Eiffel A ver Primeramente Dios Es un propósito Que tenemos Y la siguiente pregunta Me le hicieron también Desde YouTube Mario Es Kania Size Dice Hola bendiciones chicos Paul ¿Cuándo te veremos Con un nuevo porte de cabello? Fíjate que No será tan pronto Porque quiero mantener este look Para que me conozcan más Como soy Pero yo pienso que Por algo Me lo cambiaría Mario No sé por cuánto Pero ahorita Eso ya está Interesado ¿Quién te pregunta? Me la hace Marcos.ruelas.71 En Instagram ¿Cuándo piensas casarte? No Marcos La verdad Sinceramente Ahorita pronto No creo Estoy muy a gusto Así sin compromiso Y la verdad A futuro Casarme Pero yo pienso Que un futuro Muy lejano Quiero compromisos Porque Al momento ya de casarte Es como que Comprometerte algo serio Estoy feliz Ahorita Sonos gente Ahí si quieren Abrazarme No hay problema Exacto Ahí escribanle En Instagram ¿Quién quiere ser La próxima esposa de Mario? Oh amiga con derecho Quien te pregunta Mario Fíjate que esta es una lección Desde YouTube Y es para los dos Dice Luz María ¿Por qué decidieron Hacer videos en YouTube? Yo voy a tomar la iniciativa Pero Realmente Decidimos hacer videos Porque Hubo una personita Que se llama Yance La esposa de Jonathan Que también Él nos apoyó mucho Que nos hicieron En su canal de YouTube Tienen práctica Edición de video Porque cuando vinieron Aquí a Vallarta Les comentábamos Que editábamos Videos musicales Por si no sabían Exacto Y ellos nos inspiraron A hacer Podcast para ustedes Para YouTube Para que también Nos vieron Sí, eso es cierto Tienes mucha razón Y por eso Decidimos hacer Este canal También porque Nosotros mirábamos Que pues ellos También Tenían muchas ganas Y nos dijeron No, a ver Un canal Tienen vasos Para empezar A hacer Sí Y pues realmente Ellos fueron los que Nos motivaron Para hacer este tipo De videos Contenidas Estar ahí Frente a la cámara Y pues Exacto Pero eso Realmente Nos motivaron El Salvador 4K Y Jonathan Y Yancy Nos motivaron A hacer este Este proyecto Nuevo Y pues espero Les esté gustando La verdad fue algo difícil Para mí Porque no era tan Tan así Tan expresivo Aún me fue esa dificultad Desenvolverme Pero lo tratamos De hacer con Todo nuestro cariño Y aprecio Ustedes que nos han apoyado Mucho también Carmen PZ3 En Instagram Nos hizo la pregunta Realmente a los dos Algún día Vendrán a Ciudad Victoria Hasta Oliva La verdad ¿Qué me gusta? Estaría chido Ir hacia el norte Pero obviamente Algún día Algún día Vamos a ir ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuando dicen Ciudad Victoria ¿En qué me imagino Luego, luego? ¿En qué? En la cerveza Victoria Porque aquí en México Hay una cerveza Que se llama Victoria Yo pensaba que No es Victoria No es cierto No se crea Hasta ahorita No han tenido Novia Victoria Siguiente pregunta Esa no la hicieron Desde YouTube Nos la hizo Angélica Loperena Hola chicos ¿Cómo están? Mi pregunta es ¿Por qué no siguieron El camino de la música? Cantan muy bonito Pues Todavía no nos descartamos Algún día Nos recuerdan A ver un video musical Cantando Cantando Ya sea Mariachi o banda Mariachi ranchero Al género ranchero O hasta regional mexicano Algo De repente Ahí va a pelear Ahí reggaetor ¿Cuál próximamente? No sé quién este año Sorpresas va a haber este año Yo pienso que este año Mediós de este año Vamos a empezar Y claro Con todo su apoyo Exacto Para que vean Nuestros videos O subamos de música Sí Siguiente pregunta En Instagram Lo hicieron A ver si la conocen Nayeli Barrientos Dice ¿Todavía me quieren Pinche Mario? Claro que sí Pinche Nayeli ¿Cómo te vamos a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Con la perra de Puma No pero sí Claro que sí Nayeli Te queremos mucho Y tú sabes Que ya eres parte De nosotros Y parte también De este canal Porque tú eres Una de las que nos ayudaste Sí Nos apoyaste mucho En jala Suscriptores Y todo Y pues Casi la mayoría De estos Suscriptores Te conocen Ahí mandanle saludos Porque ya le mandan saludos A ver en los comentarios Le mando fuerte Abraza Nayeli Exacto Ahí está Mario Siguiente pregunta Se lo hicieron Desde Instagram Se llama Juanita 4K ¿Cuál es el propósito Que tienen para este año? Saludos y bendiciones Desde El Salvador Fíjense Un propósito Que yo tengo Pensado en la mente Es este Grabar Contenidos Pero ya fuera De Puerto Vallarta Otro propósito Lo acaban de decir También lo acabamos De responder Para hacer algo Musical Para ustedes también Pero este año Vamos no sabemos Fechas ni nada Pero si teníamos Pensado hacer Así tipo de eso Incluso también Colaborar con Otro youtuber Que sean Ya sea De El Salvador Que sean De aquí de México Que sean Creadores de contenido Más que nada Para que ustedes Nos vean ahí Junto con ellos Hacer más videos Hacer más sesiones Y también Dijeron a Mario Nos gustaría Bueno mi propósito Es viajar mucho Para hacer más contenido Sobre lugares de México Que no conocen ustedes Sí Y pues Este es uno de nuestros propósitos Siguiente pregunta E.Menden Modka Exacto Me lo escribió por Instagram Hola Mario ¿Alguna vez Has sentido la presencia De Dios en tu vida? No entendí mucho Esa pregunta Pero si se refieren A que Si algún día Te sentí La presencia de Dios Pues yo pienso Que pues sí Porque todo el tiempo Están desde YouTube Es Oscar A.Joyas Que se escribe Están cerca de Zapopan Donde ustedes Viven Mario ¿Te lees a ti? Ah pues Pues sí Pues estamos Porque se cabe Si estamos cerca Estamos cerca Como unas Cinco horas Cinco horas Aproximadamente Dade cuenta que Cuando vamos de Puerto Vallarta A Guadajara El primer municipio Pues es Zapopan Porque entramos nosotros Por Zapopan Y entramos por Zapopan Y ya Ya entramos al centro Aproximadamente Cinco horas Estamos muy cerquita Y vamos muy seguido Allá a Zapopan Si nos gusta viajar Mucho a Guadajara Porque como allá También tenemos A unos familiares No sé si están viendo El video A Hugo Y a mi tío Félix Exacto Y a mi tío Cándido Y pues a todas las menas De mi papá Que son extensos Son muchos tíos Primos De mi papá Muchísimas familias Sobrinos Siguiente pregunta Dulce y Amitel Ya nos hacen en vivo Saludos Pichima Y Pichipo A Fíjense que Mario La verdad es que Nos ha estado complicando Editar videos Y hacer videos Constantemente Y por eso Casi nos hemos subido en vivo Y nos vamos a estar En subir más en vivo Si no Ya hemos estado Ocupaditos Con trabajo Y todo Y de repente Quedamos apretados El tiempo Y en nuestra carta Y como que Decimos No Mejor otro día Hacemos en vivo Porque si Llevamos cansados De repente Pero Pero vamos a estar En vivo Luego también Como hemos estado Haciendo en vivo En el canal De nuestro papá Que es Héctor de Cremas También por eso A veces El tiempo nos gana Si además Los en vivo Van a seguir Todo el tiempo Van a seguirnos En vivo Bien Mario Ahora si Va una pregunta Que nos hicieron mucho Nos hicieron mucho Nos hicieron mucho Instagram Hasta Facebook Vaya videos anteriores Youtube Y todo También Yo siento que a ti Y a mi Nos hicieron la misma pregunta Exacto Mario Y la pregunta es ¿Cuánto irán al Salvador? Fíjense que Nuestro propósito A lo mejor ya Estaremos en el Salvador Si Dios quiere Cuando se estén viendo el video Exacto Porque ese video Ya regrabado Como participaron En la dinámica Ya saben cuando Grabamos este video Y pues estaremos pronto En el Salvador Ustedes ya sabrán Cuando Porque estarán ahí Los videos en Youtube También subiremos videos Aquí en nuestro canal De Youtube De como fue la ida Y pues Esperemos pronto Estar allá Pero puedes decir fecha Y la fecha Mario Tan esperada Es el 8 de febrero Nos vamos para el Salvador Regresamos Hasta el 8 de marzo Un mes Un mes Exactamente Y pues Este fue Un cuestionario Unas preguntas Que nos hicieron Los suscriptores Por Instagram Por Facebook Y pues gracias a ustedes Por hacernos también Esas preguntas Estar ahí atentos Preguntarnos Para hacer este video Si quieren volver a ver Este tipo de videos Manten más Más preguntas Más preguntas 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 Hots No se crean Igual preguntan Más preguntas Preguntas más seguidas Que ustedes Si ustedes Preguntan Preguntas Preguntas Espero vayan A darle like Suscriban También activen La campanita Vayan a seguirnos En las cuentas De Instagram Y también recuerden Seguirnos en Facebook Darle like Y seguir Y ahí sabemos Subir Y ahí Y pues bueno Hasta aquí La dejamos Preguntas Gracias Gracias Y ¡Viva! ¡Viva!